¿Quién soy? Me preguntan con ansia secreta. ¿Cómo es mi mundo? ¿De dónde llegué? Unos me dicen loco, otros dicen poeta. Y otros, un vagabundo, para mí lo mismo es. Yo soy músico desde chico, desde muy jovencito. La música que nosotros interpretamos es la música del litoral, porque es como una obviedad que soy del litoral, soy de Entre Ríos. Pero aquí, desde que vine, yo vine de hecho a Buenos Aires a buscar estar cerca de la radio. En aquellos tiempos no era como ahora, que tenemos las FM, tenemos el internet, antes no había. Había que venir a Radio Nacional, a Radio Rivadavia, Radio Porteña, que había en aquellos tiempos. En Entre Ríos no había nada. Así que venía yo con la idea de que alguna vez alguien pueda escuchar mis canciones por la radio. De eso vine aquí, caí en Brasategui, y estoy muy feliz aquí, en esta ciudad, que bueno, como que es el jardín de la zona sur. Hace poco sacó un nuevo disco. ¿Cuántos tiene ya? Bueno, los últimos son el número 17, que es Madre Soltera, que es un disco que me dio muchísimas satisfacciones, de hecho me las está dando. Y el último, que todavía está muy poco conocido, es el volumen 18, se llama Un Tsunami de Amor, y tiene que ver con una de las canciones que está incluida en ese disco. Aquí en la zona sur, ¿cómo le va? ¿La gente se prende con la música que usted practica? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la provincia de Buenos Aires y más el conurbano es gente de todas partes del mundo. De hecho, las cosas tristes que han pasado en el campo, principalmente en nuestras provincias, ha hecho que nos hemos tenido que venir mucho de los muchachos. Y bueno, aquí hay mucha gente del interior, y de hecho, eso creo que es lo que hace que asistan a las peñas y los grandes centros de jineteadas y ese tipo de cosas que hoy están en auge. Llamada la vejez.